¿Qué tal Leticia Vaquero? Muy buenos días, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días Manu. Pues aquí estamos en esta trastienda donde repasamos las principales noticias económicas de la semana y hoy tenemos que empezar con una noticia que es muy preocupante. Es preocupante, afecta a los menores españoles que cada día son más pobres. España, siempre lo decimos Manu, es un país de récords, más si hablamos de los más jóvenes, récord en paro juvenil, récord en pobreza infantil. Es un lamentable récord. Es lo que ha anunciado esta semana la Plataforma de Infancia, es una entidad que aglutina más de 70 organizaciones que ha analizado la encuesta de condiciones de vida de 2023 publicada por el INE en febrero. El informe critica que en España hay cerca de 900.000 menores que no tienen cubiertas sus necesidades básicas del día a día. ¿Esto qué implica? ¿Qué tiene que ver? ¿A qué no tienen acceso? Por ejemplo, viven en un hogar que no se puede cumplir con al menos cuatro de nueve cuestiones que plantea el Instituto Nacional de Estadística. Cosas básicas como comer carne o pescado al menos dos días a la semana, mantener la vivienda a una temperatura adecuada tanto en verano como en invierno o tener lavadora. O sea, cosas básicas, básicas del día a día. Eso sí que es una situación de real necesidad. También otra cosa, y esto de tener, que esto tú sabes bastante, esto de tener un colchón para gastos imprevistos, pues hay muchas familias que ni siquiera pueden afrontar un gasto imprevisto de 650 euros. O que no tienen un teléfono, o que no se pueden ir de vacaciones al menos una vez al año. Bueno, pues hay 870.000 niños y adolescentes en España que están en esa situación de carencia material severa. Esto significa que el 11% de los niños y adolescentes españoles carecen de lo necesario para una vida digna. Estas carencias nunca habían sido tan altas en España en la serie histórica. Efectivamente, esto hay que explicarlo así. Son casi 5 puntos porcentuales más que los datos pre-pandemia de 2019, pero escuchemos al presidente. Este año tengo que decir que la economía no va como una moto, ¿no? Si me permiten el énfasis, la economía española va como un cohete. Bueno, va como un cohete, pero con estos datos... Un cohete, un cohete estrellado. Estrellado. Un cohete hacia la ruina más absoluta. Y que para él será un cohete para enorgullecerse, ¿no? Tecnología, lo más puntero, va a toda velocidad, con crecimiento. Ojo, que hay muchos indicadores que nos están diciendo que esto no es así. Así que, por favor, y más cuando estamos hablando de los niños. Por comunidades autónomas, el estudio refleja, Manu, que Canarias presenta las tasas más altas de carencia material severa. También hogares con baja intensidad de empleo y que afecta, por tanto, a la infancia. Así que, donde peor están de toda España. Y algo curioso también, los adolescentes, es decir, entre 13 y 17 años, son los peor parados. Porque, ves, la cifra se eleva hasta el 31%, perdón, hasta el 37, frente al 32% en la etapa de 0 a 3 años. Claro, tienen también más necesidades, ¿no? Desde luego, es preocupante. Récord histórico de pobreza infantil. Cerca de 900.000 niños y adolescentes. El 11% del total. Esto son datos ciertamente alarmantes. Son muestra de que, efectivamente, estamos en una situación en donde los españoles se están empobreciendo en términos relativos respecto al resto de europeos. Pero es que, luego, dentro de España, la pobreza, lejos de reducirse, está creciendo. Y yo me pregunto, Leticia, ¿pero no teníamos una ministra a la infancia? Entre ese ejército de ministerios que tenemos, ¿no había una ministra específicamente dedicada a la atención a la infancia? Sí, la había y la hay en presente. Tiene un nombre y un apellido que conozcamos, tendrá dos, claro, pero conocemos que se llama Sira Regó. No se prodiga mucho en los medios de comunicación. No saca adelante muchas iniciativas útiles para mejorar la vida de los menores españoles. Un ministerio creado solo para esto, recordemos. Pero el mes pasado dijo esto. Desde el ministerio ya estamos trabajando junto al Grupo de Trabajo contra la Pobreza Infantil, formado por las principales entidades del tercer sector, en una hoja de ruta que impulse las medidas actuales en marcha, refuerce algunas existentes y plantee nuevas medidas. Queremos contar con todos los grupos parlamentarios para la puesta en marcha de un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. Un pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil. Pero curiosamente, desde que existe un ministerio de infancia, la pobreza infantil no ha dejado de crecer. Me recuerda mucho al éxito, es ironía evidentemente, del Ministerio de Igualdad. Que desde que hay un Ministerio de Igualdad en España, las mujeres cada vez están en una situación peor. Hay más violencia contra las mujeres. Y de hecho ese ministerio, para lo único que ha servido, es para facilitarle la vida y beneficiar penalmente a los agresores y a los violadores. Bueno, terrible. Por cierto, que este jueves el Congreso ha aprobado en la Comisión de Juventud e Infancia la proposición no de ley del PP, en el que insta al gobierno a combatir la pobreza infantil a través de un plan de choque. Más inversión pública, ¿no? Eso es, piden más inversión pública en esas políticas de protección social a la infancia, que se garantice también una educación de cero a tres años que sea universal y gratuita, cofinanciada, la mitad por el Estado, la otra mitad por las comunidades autónomas. Lo que hace el PP es, bueno, fijarse en los datos que publica el alto comisionado contra la pobreza infantil, que depende del gobierno, sobre el gasto en familias y en infancia que hacemos en España. Invertimos el 1,6% de nuestro PIB frente al 2,5% de la media europea. Fíjate, según Eurostat, las prestaciones sociales que hay en España solo han alcanzado al 8% de los niños y los adolescentes. En todo caso, muy mala noticia. Yo creo que la mejor política contra la pobreza, la política más social, la única realmente eficaz, es el empleo. Y aquí es donde existe el grave problema. España está a la cabeza de tasa de desempleo. Y eso explica, en muchos casos, este aumento de la pobreza y, bueno, de la situación de vulnerabilidad que atravesan muchísimas familias. Otro dato de esta misma semana y también preocupante, Leticia, la inflación. Que afecta a todas las familias. El INE ha publicado esta semana el dato adelantado que, de confirmarse aquí, de aquí a 15 días, pues supondría el tercer ascenso en el índice general tras las subidas de marzo y de abril. La inflación habría alcanzado en mayo el 3,6%. Es una subida de tres décimas que se debe, sobre todo, a la subida del precio de la electricidad y a los carburantes que han bajado menos que en el año 2023. También al llamado efecto base, ya saben, eso que se da cuando comparamos la inflación con la del mismo mes del año anterior, que en este caso alcanzó el 1,6 puntos. Así que una moderación muy considerable. A eso es a lo que se aferra el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que esta semana ha tenido el cuajo de decirnos que lo que tenemos que hacer es fijarnos también en la evolución entre meses. Y lo que pasa en esta moderación, en esta gradualidad hacia esos objetivos, pues que se van deshaciendo estos efectos, esta volatilidad que ocurrió en el 2022 y también en el 2023, sobre todo, en materia de los precios energéticos. De hecho, cuando comparamos, no con respecto al año pasado, sino con respecto al mes anterior, esa evolución intermensual, lo que tenemos es que la evolución de la inflación observada está en apenas un 0,2%, es decir, en línea o incluso por debajo de lo que veníamos observando antes de la crisis de inflación o antes de la pandemia. Te pongo la canción de la lista de la compra porque yo me imagino a muchos oyentes diciendo en este momento, pero ¿cuánto han subido los alimentos? Que cuando da el INE los datos del IPC sabemos cuánto ha subido el aceite, las legumbres, el pan. No lo sabemos todavía, lo recordamos. Esto es un dato adelantado y hasta que el INE no lo confirma 15 días después no nos dan el dato, el desglose definitivo de todos los precios. El dato de la inflación subyacente también es lo que más nos preocupa porque por primera vez en 10 meses ha subido una décima, hasta el 3%. Los datos son malos porque sube la inflación en términos generales y porque sube la inflación subyacente. La inflación subyacente es la inflación estructural, quitando elementos más volátiles como son los alimentos frescos y la energía. Pues esa inflación también sube, por mucho que el ministro de Economía intente negar la realidad y ese es un dato negativo. Suben los precios y por lo tanto se reduce el poder adquisitivo de las familias. Pero bueno, también tenemos datos positivos, empieza el calor, empieza el verano y empieza la gran temporada turística, Leticia, que es el principal motor económico de este país. Bueno, sí, y hoy nos vamos a fijar concretamente en los campings. Esa es la previsión que tenemos para este verano, mejores perspectivas en el mundo del turismo. Antes, respira un poquito de aire fresco, Manu. ¡Qué alegría, qué alegría! A mí es que el verano y el calor me ponen buen humor. Sí, sí. Y el río, ¿verdad? El río, el río, los pájaros. Que es que da mucho gusto, da mucho gusto. Se calcula que para el mes de agosto el 80% de las parcelas y de los bungalows ya están ocupados en los campings. Para julio baja al 60% un poco, pero la previsión que hace la Federación Española de Campings a nivel nacional es que vamos a llegar al 90% de ocupación con prácticamente todos los establecimientos llenos. ¿Tú eres de camping o de glamping? ¿Sabes esto del glamping, no? Que ahora ya directamente te puedes ir a una cabaña glamurosa, ¿no? El glamping. Bueno, eso me gusta más que el camping. Mira, el camping... Con aire acondicionado, con todas estas cosas. Sí, claro. A ver, yo he hecho camping, como creo que han hecho la inmensa mayoría de españoles, pero cuando tenía 18 y 20 años. Y dije, una y no más, Santo Tomás. Ah, ya, te molestan los mosquitos y esas cosas, ¿no? Sí, no sé. El calor que hace en una tienda campaña con el plástico. No, pero disisto que hay muchas maneras de disfrutar del camping, que ahora te coges un bungalow, una caseta de madera, algunas incluso decoradas con muchas telas y con una decoración nórdica que da gusto. Eso ya se acerca más a mis gustos. Eso ya es irte de vacaciones al aire libre, ¿no? Yo no lo llamaría camping. Pero bueno, se considera, se considera camping. Hay dos cambios de tendencia. Cada año los clientes campistas nacionales reservan antes sus vacaciones para garantizarse su plaza, porque ven que está habiendo demasiada demanda y se van a quedar sin ella. Y luego el otro cambio es que cada vez hay más españoles que se inclinan por este tipo de estancias. Hablamos de un sector, además, que está en auge, que está viviendo una época dorada. Vamos a los datos. En 2023, los campings han registrado casi 10 millones de viajeros, más de 47 millones de pernoctaciones. Son los datos que nos ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística. Son cifras nunca alcanzadas. Fíjate, normalmente en este sector la mayoría de clientes que vienen, de pasajeros, de viajeros, son de otros países. La mayoría son alemanes. Pero bueno, cada vez vemos que hay más españoles. Más españoles y que bueno, que sigue creciendo. O sea, es muy buena noticia. Primero, crece el número de turistas, crece el número de gente que, en el caso concreto de los campings, que optan por esta vía. Además, por los datos que comenta Leticia, cerca de 3 millones de campistas extranjeros cada año. Lo cual, estos son buenas noticias para la economía y en general para la gente que disfruta de la naturaleza. Y hablando de turismo, ayer mismo conocimos que el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo puso una multa histórica a Aerolíneas Loucos por cobrar el equipaje de mano y por otras prácticas que considera van en contra de los derechos de los pasajeros. ¿Qué sabemos? Bueno, ¿qué sabemos? Que es una victoria de las asociaciones de consumidores que llevan años reclamando que se deje de cobrar la maleta o ese bulto que no facturamos, al considerar que esta práctica es abusiva. Dos años con expedientes constantes y con sentencias que también hemos visto que incluso llegan a los tribunales. Muchos a la hora de comprar un billete, ¿qué buscan? ¿Cuándo van a coger un avión para irse de vacaciones? Pues algunos dicen, bueno, pues necesito que sea una compañía Loucos porque necesito ahorrarme un dinerito. Aunque luego te vayan cobrando suplementos, ¿no? Para elegir asiento, por ejemplo, para poder facturar, embarcar de los primeros o para poder llevar un bulto adicional porque, bueno, pues, no sé, tienes demasiada ropa y trastos que llevarte de vacaciones, ¿no? Bueno, otros prefieren no coger las Loucos precisamente por eso, para no tener que añadir una preocupación más al viaje. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número... Ay, por la puerta número, pues yo me cogí un avión ahora mismo y me iba a cualquier sitio, ¿eh? Fíjate, a lo mejor a Londres. ¿Sabes qué pasa a mí? Y vemos una final. Yo soy muy de compañías Loucos, pero entre otras cosas porque lo que han venido es a aumentar la competencia. Hay que recordar que antes los vuelos en avión estaban exclusivamente, digamos que limitados a gente de alto poder adquisitivo. Las compañías de bajo coste lo que han permitido es extender la posibilidad que puedas volar a muy bajo precio, pero evidentemente no puedes volar con las mismas comodidades que te ofrece una línea convencional. ¿Sabes cuál es el problema, Manu? Que luego muchas de estas personas y usuarios que utilizan en las aerolíneas Loucos exigen como derechos fundamentales tener acceso a algunos de los servicios que, bueno, pues elige una compañía que no sea tan Loucos, ¿no? Ahí es donde llega el problema. Fíjate cosas curiosas que han ocurrido con esta noticia. Claro, dicen las asociaciones de consumidores como Facua. Las denunciadas, las multadas son Ryanair, Bueling y Sillet y Volotea. Son 150 millones de euros la multa que todavía no se les ha puesto, sino que simplemente es un procedimiento de sanción. Ahora todavía cae recurso. Se puede presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Consumo. Están hablando las compañías afectadas con el Ministerio. Las compañías se quejan. ¿Por qué se quejan? Oye, ¿por qué se ha filtrado esta noticia si llevamos con ella mucho tiempo? Esto nos va a llevar muchísimos problemas. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, que es la patronal de las mismas, que se llama Javier Gandara, tuvo que dar una rueda de prensa ayer para decir, esto no se tendría que haber filtrado, esto no es definitivo y esto, de cara a la campaña de turismo, mal. No es firme, habrá que esperar a que sea firme y luego habrá que esperar a la vía judicial que yo lleve. Y mandar un mensaje como ese a mí me parece que es problemático porque entonces lo único que va a dar lugar es a tener información errónea y a problemas en las puertas de embarque y al final pues a retrasos y a discusiones que yo creo que no ayudan a nadie menos en las puertas del verano como estamos. Así que, por favor, esto es un mensaje de tranquilidad. Si ustedes van a coger un avión en este mismo instante o próximamente, no podemos ir a decir, no, es que no me puedes cobrar, es ilegal porque el Ministerio de Consumo de Bustindú y dice, tal y les han puesto una multa. No, todavía no hay multa, tampoco es ilegal. Lo insistió ayer en la rueda de prensa el señor Gandara diciendo que hay normativas europeas que de hecho están intentando ahora estandarizar cuáles son las medidas de los bultos que podemos llevar en cabina porque esta es otra cosa, que es un equipaje de mano. Nos explicaban, un equipaje de mano es todo aquel que cabe, dentro de cada compañía tiene sus estándares, que cabe delante del asiento delantero. Luego aparte hay otro bulto, el segundo que es el que ellos llaman trolley, aunque no sea un trolley, que tiene una dimensión un poco más grande y que puedes llevar dentro de cabina sin necesidad de facturar. Ese segundo bulto es el que están cobrando algunas compañías. El primero es gratuito, el que siempre y cuando pues quepa debajo del asiento, pero el segundo es el que se puede cobrar, es legal, eso es lo que explicaban desde la Asociación de Líneas Aéreas y dicen, oye, es que esto al final lo que está haciendo es una injerencia en la libertad de mercado, esto que está creando inseguridad jurídica, esto va a afectar al turismo porque hay mucha gente que a lo mejor pues no quiere cogerse porque en Ryanair o en EasyJet a España me cobran cosas o no me cobran o ahí tengo algunos problemas que a lo mejor en Italia y en Francia no. Los grandes enemigos del turismo y de las personas con menor renta son los políticos y concretamente en el caso de España tenemos un gobierno que son, aparte de unos sectarios, unos absolutos ineptos. ¿Este tipo de multas a quién perjudica? Pues si finalmente, primero, efectivamente, se trata de una filtración, en segundo lugar, no es una sanción firme. Por lo tanto, de momento, todo es perfectamente legal y ya se verá si se recurre esta sanción ante los tribunales, etcétera. Vulnera la libertad de mercado, vulnera la libertad de empresa y en caso de que finalmente al gobierno se le ocurra aplicar esta sanción y las compañías se vean obligadas a pagarla, que no lo duden. Esto se va a traducir en un aumento del precio de los billetes afectando precisamente a las personas con menos renta que son los que utilizan los vuelos low cost. El gran enemigo del turista y de las rentas más bajas son los gobiernos y es concretamente el socialismo y el Estado español. Por eso precisamente, entre otras cosas, quieren encarecer los vuelos porque en base al argumento de que contamina y aplican multas, sanciones, tasas o impuestos al combustible, impuestos verdes para encarecer los vuelos. Algo absolutamente intolerable. Pero bueno, seguiremos informando, Leticia. Pues sí, desde aquí o desde la República Dominicana si nos cogemos un vuelo y no explicamos para qué vamos. Veremos, veremos. Hasta la semana que viene. Hay algunos que se aprovechan de esos viajes gratis, pero amore y pagados por todos los construyentes. Muchísimas gracias. ¿Me invitas la semana que viene? Hombre, sí, sí, por supuesto. Aquí siempre. Gracias, hasta luego. Si soy yo.